Hay uno que te asoma, eh. Cuidado, tiene 5 a la puerta. Hay uno detrás de la bomba de B. Están jugando estándar, eh. No sé yo. Que ahí está aquí en el... Que vuelvas. Hay otro más, eh. Cuidado. Hay otro más ahí, eh. Y uno en la puerta de Freezer. Ah, que eres... Puedes abrir aquí. Dale, vete dándole, que quito ahora la... El último es Goyo. No sé qué falta, tío. Goyo, falta el Goyo. Están detrás de la bomba de A, eh. Ay. Espera ahí, Robson. Está aquí pegado, eh, en la pared. Ahí está. La rotación se ha hecho muy fuerte. Un agente aliado recién. Último inimigo sobrevivente. Pues igual no van cargados, eh. Están jugando legal. Están jugando legal. Métete para la rotación, si no. ¡Ay, ay, ay! Ay, mi puta vida, que malo soy. Como le fallo eso. Pensé que me iba a picar al menos. No, no, lleva miedo. Ayer... Ayer me dijo que estuvo con... Bueno, bueno, bueno. Espérate, que van ahí cargados. Que estuvo con la minita de las... La minita de las... ¿Cómo se llama? La minita de las... De las energías. En plan, de las energías cósmicas. Estas cosas. Un desactivador fue protegido nuevamente. Un desactivador fue protegido nuevamente. Me encanta ver cómo está. No. En serio me ha hecho ese pedazo de run out. Y le ha subido a los cojones. Y cómo sabes que estoy sin... Uy, qué raro, tío. Cómo sabes que no he parado de dronear ni nada, tío. Es un poco... No me lo esperaba tan absurdo, eh. A ver, ¿qué va a hacer la loonie esa? Ahí va. Ahí va. Joder, tío. Joder, juegan tan mal que no me lo... Vale, tengo que jugar más... Me voy a jugar más tranquilo. Son imbéciles. Joder, qué ridiculeza ha hecho la Maru, tío. O sea, la loonie. BDSM que es... ¿Y esa skin del pato? La ventana... La ventana está abajo nuestro. Es el cerzo... versión duro. Yo qué sé, es que esto... La gente que sabe sabe mal, pero bueno. Esquiláticos... Cadenas... Trajes de cuero... ¿Qué ha pasado ahí, eh? Aquí hay una ventana ahí. Que jarte, no se escucha nada. Hola. Pero la puerta se está abierta, eh. Cadrones... Tío. No sé si estaba Injur. No, no está Injur. Cuidado. Dejo con la Solis. Igual la Solis está por arriba, eh. Sí, sí está. Hay tres drones en el mismo sitio. Puedo plantar, eh. Te meto humos. Solis en tumbas, Solis tumbas, tío. Está, tío, está en punto. Qué cojones hacéis sin hacer nada. Está en el Defuser, en la sala del Defuser de al lado. Está aquí en Pinterest. Está en esta salita pequeña. Justo en la puerta. Justo en Pinterest, mirando la brecha, mirando la brecha, Blitz. ¿Te lo comes? Vale. ¿Y ahí podéis plantar, a lo mejor? No, derecha. Ahí, ahí, atrás. La puerta, la puerta, la puerta. Puedes... Puedes petar el gollo de planta. Esa es buena. Tenemos drone en el planta, vale. Desactivamiento de bomba iniciado. Proteger desactivador. ¿Tienes escudo? Izquierda. Izquierda, ahí, izquierda. No, ahí va. ¡Ahí va! Puto desastre, tío, de partida, gordillas. Hay diferentes niveles como los gym de pokémon y tu colega ya está en la liga Lesión, lesión, conecta ¿Qué? No me pente ¿Qué es la función, la redira Aumentar vigilancia de bomba, los enemigos tienen los ativadores ¡Reportamos! ¡Reportamos! Voy a dar una amostra para ellos Están usando escudos Resortamos campo No, no, madre Todos, ¿eh? ¿Dónde? En rojas No puede ser, no puede ser No puede ser ¿Sephi? Tengo unas escaleras de trofeo aquí ¿Más combina de hierro? Sí Creo que por verde Escaleras de ropa, ¿eh? Ha entrado trofeo Están trofeos Muerto verdes Pint 5 ¿Tengo hasta ahí? Voy al otro lado Una nómada aquí en ping Venga Eso va a ayudar Se va para... ¡Hostia! En la puerta, tú Pensaba que me puse a picar a mí Están los dos ahí Están los dos ahí Están rotando, ¿no? Hay una zona en la otra puerta En la otra bomba No, por cada lado La otra bomba La otra bomba La otra bomba Se come una con... Una torre ¿En cuál? ¿Aquí o en esta? La de frente La de frente Derecha, derecha Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Me veis Lóra Máverick Eeeh, el abufero de Máverick ¿En protección a...? ¿Estás sumando el Máverick Ahí con el abufero Se queda abriendo con el Maverick ahí arriba No me da hasta mal, morro Ahí no quise irá para arriba hasta tener el RAF elementando El Maverick está intentando abrir el 5 ¿Qué coño intenta abrir el Maverick? Hay uno en 90, en 90 Como el pasillo este Por el pin uno Igual está rotando Creo que no pueden abrir la bestia Intentan abrir soft Si Entran por detrás Pin uno ¿Pin uno que es? Vale, tumba y eso Pin cuatro Por el pin cuatro Sí, creo que los tres han dado la vuelta porque no han conseguido abrir el bridge Están abriendo los hatch, ¿no? Sí ¿Se puede tirar C4? Eh, ventana de B, puerta de B Abajo tuyo, Lesion Oye, 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 el Thermite este No, no, no Fuente, eh, Lesion Fuente Sí Sí, abajo tuyo No ha ido toda la ventana Ha entrado la H, eh, dentro ya El último donde estaba Verde, ¿no? Sí, verde es Verde, verde es Dentro, dentro, dentro ¡Vada! ¡Vada! ¡Vada, joder! Te he ido recargando Y me he ido a salir del canal No sólo No, no, no No, no No, no No s'caddamá No sólo No sólo No, no No, no, no Si, no La brecha Están pucheando 4 Llevan blitz, eh Puchean por fin 5 Sí, han pucheado ya Verdes, no es eso Han pucheado la otra broma Porren aquí Buchean a la otra Cuidado librería, a ver Va uno, eh, verde Uno en ventana de verdes Hay gente nueva Tenemos dos cámaras en serio Bueno Creo que ha caído en la mesa Toco a uno Se va, uno librería Buena Sute Ya saben que estoy aquí Cuidado aquí, cuidado librería, sí Está en la puerta de librería Y otro en escaleras Una escalera y una puerta Entrao, 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 lechon Allá en ventana Allá en ventana, Allá en ventana, en pin 5 Tengo esa cámara yo, eh A prensa ir a pin 4 Ah, no puede ser Muchas gracias por la sub Allá momento ahí Ayana está ahí en pin 5 Sigue ahí en la esquina Yo digo si avanza ¿Y el otro? Sigue ahí Sigue ahí, quieto, está ahí No se mueve de ahí Vale, avanza, avanza, avanza En pin 5, en la puerta tuya Está ahí avanza Doc Vale, buenísimo Qué buena, chavales Me gusta, me gusta esas caras La gente es muy malita, hombre Estos no son lo mejor del mundo Pero tampoco son malos Están todos aquí con pin 5 Ese back Murió back Tengo aquí a 3 Tengo aquí a 3 Tengo aquí a 3 a 1 de vida Tengo aquí a 3 a 1 de vida Tengo aquí a 3 a 1 de vida Fucían verdes otra vez, eh Preparo tu proceso a muerte La nomad está a 1 de la noche Fucían todos verdes Back muerto Bueno Pero verdes, sin verdes no hay nadie, ¿no? En pin 5 Ah, naranja, sí Perdón Esos son rojas Que esos son rojas Me estoy viviendo loco Aquí yo con ese Colt Finca muerta Finca muerta Y Fusher en rojas Yo os miro en cámaras, chicos Creo que más o no más Está abajo La nomad está abajo Está uno delirado Estamos delirado Pero uno literalmente Vale Verdes Pin 4 Está uno de mitad Está en el zorro Ah, ah El zorro La ventana de zorro está La ventana de imagen Cuidado Asegurar, asegurar, asegurar No piquéis No piquéis, no piquéis Asegurar la zona No piquéis Asegurar la zona Cordón, por favor Cordón Ven conmigo, Everu Que no tiene defusel Defusel están rojas Ah, mira, es el defusel De esa naranjilla Pero bueno Chimpancé Me acabo de cagar Hostia Qué pedazo de posición Pero Si te va por biombo Te digo Te activaste los chetos Es que dio el call De que estaba abajo Y si está abajo Tiene que pasar por ahí Si quiere rotar Sí o sí A no ser que se dé toda la vuelta Bueno ¡Vamos! Esta gente no dronea, te lo he dicho Pero como no ve bien Se ha bloqueado los subs No sé por qué Y hay uno fuera de site O sea, podemos comerse Cuidado el ramado de mierda Mierda tío Ahí está Tomiga la vecina No van a estar quemando No sé yo si va a funcionar Esto de glass Sí, sí Espera, espera, espera ¡Humasa! ¡Humasa! Dice No, lo estoy haciendo arriba No veo nada No sé qué estoy haciendo Tocado va Pero muy tocado, ¿sabes? Mucho en plan La otra es una torna Bueno, ¿quiereis abrir? Sí, sí, sí Me la va a pegar Me la va a acabar pegando Pues si queréis ir arriba Lo único que están a solis ¿Qué pasa, huampa? ¿Cómo estás? O sea, que estamos Jugando una partida sin chetos No hay algo El rook está tocado Eh... Vibrería... Abre la hatch Abre la hatch Tienes DMR Abre, abre la hatch Eh... Kitchen, Kitchen, Kitchen Don't be panic, don't be panic Ven, no be panic No sé, ¿no? Estoy preparado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sobre Chau